Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Matemáticas y la Historia con Álvaro y más. Hoy ese y más va a ser la función logarítmica y una serie de prácticas y ejercicios. Es la parte 2 porque ya en la parte 1 tocamos un poco lo que es la teoría de la función logarítmica y esbozamos algunos ejercicios. Esto es para nivel de cuarto la ESO, que bien puede ser un décimo grado de una escuela americana o una décima clase de una escuela alemana o suiza. Vamos a empezar a resolver los ejercicios. En este caso, me queda que el logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de 3x más 1 menos logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de 2x menos 3 es igual a 1 menos logaritmo de 5 en base 10. Bueno, pues vamos a empezar aplicando las propiedades de los logaritmos. En este caso, la del cociente de la diferencia, además de la definición propia del logaritmo. La primera parte de la igualdad, como es una diferencia de logaritmos, va a ser el cociente de esa diferencia, con lo cual será logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de 3x más 1 dividido por la raíz cuadrada de 2x menos 3. Y eso va a ser igual a 1 menos logaritmo de 5 en base 10, pero este 1 es lo mismo que logaritmo de 10 en base 10, con lo cual también se va a poder formular como una diferencia. En este caso, vamos a tener que va a ser logaritmo de un cociente, que va a ser logaritmo de raíz cuadrada de 3x más 1 partido por raíz cuadrada de 2x menos 3, y va a ser igual al logaritmo en base 10 de 10 partido por 5, que es lo mismo que logaritmo de 2 en base 10. Simplifico los logaritmos en base 10 y me va a quedar una simple ecuación dependiente de x como un cociente, que va a ser la raíz cuadrada de 3x más 1 dividido por 2x menos 3, todo igual a 2. Elevo al cuadrado ambos lados de la igualdad y me queda que va a ser que 3x menos 1 dividido por 2x menos 3 es igual a 4. El cociente, la parte del terminador, pasa arriba multiplicando al 4 y me va a quedar que 3x menos 1 es igual a 4 por 2x menos 3. Despejo. Es una simple ecuación. De primer grado, tengo un incógnito de x y me va a quedar que x es igual a 13 quintos. La siguiente, 3 por logaritmo en base 10 de x al cuadrado es igual a 4 más 4 por logaritmo en base 10 de x. Bueno, pues aplicamos del mismo modo temas de cocientes y diferencias y también la parte relativa a la propiedad que tiene que ver con las potencias. Y me quedará que 3 logaritmo de x cuadrado en base 10 menos 4 por logaritmo en base 10 de x igual a 4 será, el 3 pasa arriba y me va a quedar que va a ser logaritmo en base 10 de x elevado a 6 porque es x elevado a 2 elevado a 3 y lo mismo me pasa con logaritmo de 10 de x elevado a cuarta que viene de 4 por logaritmo en base 10 de x. Me queda que esto es una diferencia ahora, logaritmo en base 10 de x a la sexta menos logaritmo en base 10 de x a la cuarta igual a 4 me va a quedar que es el logaritmo en base 10 de x elevado a 6 partido por x elevado a 4 y todo es igual a 4. x elevado a 6 partido dividido por x elevado a 4 me va a quedar lo mismo que es x elevado a 2 y va a ser logaritmo en base 10 de x elevado al cuadrado igual a 4 aplicando la definición de logaritmo me quedará que 10 elevado a 4 ha de ser igual a x al cuadrado con lo cual x al cuadrado ha de ser igual a lo mismo que 10 elevado a 4 que es igual que x al cuadrado igual a 10 elevado al cuadrado y todo elevado al cuadrado. Simplifico y me va a quedar que x es igual a 100. Y seguimos con más ejercicios, en este caso me queda que es la suma de dos funciones logarítmicas igualadas a 0 que aplico, la propiedad de que la suma de logaritmos es igual al producto de ellos con lo que me va a quedar lo siguiente logaritmo en base 10 de x más raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 se cierra paréntesis por, abre paréntesis, x menos raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 se cierra paréntesis es igual a 0, todo está dentro del logaritmo, hemos dicho logaritmo de la suma es igual al logaritmo del producto. Y empiezo a simplificar y operar dentro. Al final me va a quedar que va a ser x cuadrado se va con x cuadrado menos x por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 se va con el otro y me va a quedar que va a ser logaritmo en base 10 de 1 logaritmo en base 10 de 1 es lo mismo que 10 elevado a x igual a 1 con lo cual me va a quedar que x es igual a 0 por la simple definición de logaritmo. Y seguimos con la siguiente ecuación que es un sistema x cuadrado menos y cuadrado es igual a 11 y luego logaritmo en base 10 de x menos logaritmo en base 10 de y es igual a 1. Bueno, ¿qué hago? Voy a simplificar las expresiones. En la segunda ecuación utilizo que el logaritmo del cociente de la diferencia además de que 1 es igual al logaritmo de 10 en base 10. Aplico esa fórmula para la diferencia y me va a quedar que el sistema de ecuaciones será x cuadrado menos y cuadrado igual a 11 y la segunda ecuación será logaritmo en base 10 de x dividido por y igual a logaritmo de 10 en base 10. Utilizo la segunda ecuación y elimino la parte logaritmo en base 10 y me va a quedar que x dividido por y es igual a 10 o lo mismo que x es igual a 10 por y, lo cual introduzco en la primera ecuación quedándome el x cuadrado es lo mismo que poner 10 y elevado al cuadrado que es 100 por y cuadrado menos la y cuadrado que me queda igual a 11. Despejando me va a quedar que 99y cuadrado es igual a 11 o lo mismo que y cuadrado es igual a 1 partido por 9 porque es 11 dividido por 99 y simplifico. Por lo que me va a quedar que la y es más menos 1 dividido por 3. Y esto como x dividido por y es igual a 10 sustituyo en la ecuación y me queda como x es igual a 10 por y al meter los valores de la y me va a quedar que la x es más menos 10 tercios. Y vamos a continuar con unos ejercicios más. En este caso tenemos este pequeño sistema de logaritmo en base 10 de x más logaritmo en base 10 de y igual a 5 y logaritmo en base 10 de x dividido por y igual a 3. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en la segunda ecuación vamos a aplicar la propiedad del cociente y la resta de logaritmos quedándonos que logaritmo en base 10 de x menos logaritmo en base 10 de y es igual a 3. De donde ahora opero y me queda que logaritmo en base 10 de x es lo mismo que 3 más logaritmo en base 10 de y por si ha pasado logaritmo en base 10 de y al otro lado. Eso lo sustituyo en la primera ecuación donde ponía logaritmo en base 10 de x, meto 3 más logaritmo de y en base 10, sigo sumando el logaritmo de 10 en base y y me queda igual a 5. ¿Qué queda así que se traduce esto? Pues que va a ser 4 por logaritmo de y en base 10 y al otro lado la igualdad será 5 menos el 3 que lo paso. Con lo cual me queda que 4 por logaritmo en base 10 de y es igual a 2 o lo que sería lo mismo que logaritmo en base 10 de y es igual a 1 medio porque el 4 pasa dividiendo al 2 y trata de espejar, por la forma del logaritmo, me queda que 10 elevado a 1 medio es igual que y. ¿De acuerdo? Para después, para calcular la x, metemos, en la primera ecuación que hemos conseguido, logaritmo en base 10 de x es igual a 3 más logaritmo en base 10 de y, pues metemos donde pone y 10 elevado a 1 medio. Al sustituir me va a quedar que logaritmo en base 10 de 10 elevado a 1 medio es lo mismo que 1 medio, a lo cual me queda la suma de 3 más 1 medio que es 7 medios. Con lo cual logaritmo en base 10 de x es igual a 7 medios, lo que me dice que x es igual a 10 elevado a 7 medios y esta es la solución del problema. Hemos hallado la y y hemos hallado posteriormente la x. Y una ecuación más, por ejemplo, logaritmo en base y de 9 menos x igual a 1 medio y logaritmo en base x de 9 más y igual a 2. Bueno, también vamos a tener que operar. En la primera ecuación vamos a despejar y nos quedamos con que, sirve por la fórmula del logaritmo, que 9 menos x es igual a y elevado a 1 medio. Lo que sería lo mismo que x es igual a 9 menos y elevado a 1 medio. Y después de esto lo voy a meter en la segunda ecuación, porque la segunda ecuación me queda que x al cuadrado es igual a 9 más y. Meto el valor de la primera ecuación y me va a resultar que 9 menos y elevado a 1 medio, todo elevado al cuadrado, es igual a 9 más y, porque he metido 9 menos y elevado a 1 medio como valor de la x. Desarrollo el binomio y me queda 81 más y menos 18 por y elevado a 1 medio y es igual a y más 9. Ahora no me queda más que simplificar y me queda que 81 menos 9 es igual a 18 por y elevado a 1 medio. Despejo y me queda que y elevado a 1 medio es 72 partido por 18, ¿de acuerdo? Y es igual a 4, con lo cual si y elevado a 1 medio es igual a 4, y ha de ser igual a 16. Una vez que tengo el valor de la y, he de calcular el valor de la x. Sabiendo que la y es igual a 16, nos metemos hacia la ecuación que compartían, con lo que eran x era igual a 9 menos y elevado a 1 medio. Metemos donde la raíz cuadrada de y, el valor de 16, y me va a quedar que es x igual a 9 menos raíz cuadrada de 16, que es 4, 9 menos 4, 5, y 5 va a ser el valor de la x. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal, Matemáticas y la Historia con Álvaro. O puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de Matemáticas Diácticas y Matemáticas para Carlota. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.